La Diputación de Córdoba apoyará por segundo año consecutivo la candidatura de Lucena a formar parte de la red de ciudades creativas de la Unesco como ciudad de la música. Para ello firmará un convenio de colaboración a través del cual aportará 12.000 euros a la financiación de actividades y proyectos que impulsen esta inclusión. El presidente de la institución provincial Antonio Ruiz ha destacado la originalidad de la iniciativa que supone una apuesta evidente y notable por la cultura. Esperamos que efectivamente consigamos llegar a la meta de esa declaración como ciudad creativa. En cualquier caso el viaje de estos dos años desde luego ha merecido la pena. Está embelleciendo la ciudad con esos monumentos, con ese piano por ejemplo fuente que se ha instalado con actividades que van a llegar como hemos visto hasta Estados Unidos, hasta el Lincoln Center con ese coro del conservatorio de Lucena y con muchas actividades culturales que van a ir en beneficio de Lucena y de toda la comarca. Por su parte el alcalde de Lucena Juan Pérez ha hecho hincapié en la relevancia del proyecto que nació hace ya más de un año y en el que se continúa trabajando para que finalmente sea una realidad. Lucena es una ciudad innovadora, Lucena es una ciudad dinámica, Lucena es una ciudad creativa y en el ámbito musical, en ese quinto elemento de la naturaleza que yo vengo a determinar que es la música, evidentemente tiene mucho que decir. El presidente del coro del Conservatorio de Música de Lucena, Miguel Beato, ha expuesto la contribución del Centro Lucentino en el concierto participativo que se celebrará junto con el Conjunto Coral San Sebastián de Antequera el 30 de abril en el Lincoln Center de Nueva York, donde se estrenará la obra Tango Credo del compositor argentino Martín Palmeri. Un total de 116 ciudades de 54 países diferentes forman parte de esta red de la Unesco, a la que ya pertenecen las ciudades españolas de Granada, Sevilla, Denia, Barcelona, Burgos y Bilbao.